Música Eso es bueno Música Si con eso que no, segunda y ba 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale campeón! ¡Venga! ¡Te va a ser el premio el primero! ¡Empuja! 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 Primero me toca el gorrito ¡Qué campeón! ¡Qué calentado chaval! ¡Vamos a poner unas flores ahí! ¡Vamos a agotar los de la playa! ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡ AH! No, 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 no. La receta es la dirección para mí, ¿eh? ¿El pueblo de qué? ¿De qué? ¿De qué? De Méndorés, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Ahora te doy, caracol! ¡Vegas! ¡Gracias! 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 ¡A romperse viene! ¡Gracias! ¡Te compro las llantas! ¡La rueda, que se mueve la rueda! ¡Viva para atrás un poco! ¡Se ha desplazado! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Vamos! 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 Es un poco malo, quizás. ¡Vamos! Bien, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Ha salido yo! ¡Uii! ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Es bueno! ¡Claro que sí! Se hace el circuito, eh, ahí. ¡Hala, para arriba, eh, acá! ¡Hasta la rodota de vuelta! ¡Tengo que la casuera! Como te decía el gitano este, el 325, cuéntale, cuéntale al Char. ¿Cuál es? ¿Uno Lila? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! $$$$ת $4! ¡Este es bueno, este! A ver... ¡Joder! Este es un buen hierro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Al 307 no me gusta! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ven! 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 ¡¡¡Gargue! ¡¡¡¡AVAR verified del granmado y explotar!! ¡¡¡AVAR conquer!!!! ¡Vale Vittorio! 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 ¡Vámonos! 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 Este es el video, Juanjo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No tiene fuella eso? Tiene el toque. ¡Maldita! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es un buen piloto, confiamos en él. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡No, no, no! es una ferrera eso eh ¡Gracias! 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 El negro, el negro, el astero. ¿El negro? Sí. ¿Has salido ahí a la escena? No, el mágico astero también. ¿Lo sabes? Sí. ¡No, no, no, no! No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!